Bueno Jesús, ya hemos acabado el curso de Casidermia, te hago entrega del diploma que has tenido. Ya que tú has visto el tema y has estado en ello, ¿qué opinión de pariente merece el curso? Y si has aprendido o no has aprendido en él. Bueno, pues primero muchas gracias por lo bien que os habéis portado conmigo, porque me he sentido como en casa y por lo que me habéis enseñado. Creo que me habéis enseñado todo lo que se puede saber sobre Casidermia, me habéis enseñado las mejores técnicas de Casidermia y creo que ha sido muy provechoso la verdad. Pues muchas gracias y toma el diploma. Nada, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.